¿Cuál es tu opinión respecto al incidente que ha ocurrido con la joven de India acosada y perseguida como tantas la están moviendo? Y la comunidad musulmana se ha acercado a los tribunales para que las mujeres musulmanas puedan llevar velo en los institutos y sean respetadas. A ver, en los tiempos actuales somos conscientes de que después de un largo viaje los seres humanos han llegado al escenario para el establecimiento de los derechos humanos fundamentales y sabemos que se ha hecho una parte de la Carta de la ONU. Ahora bien, cuando las constituciones o las leyes están hechas para las naciones, entonces generalmente la garantía se proporciona para el mantenimiento de los derechos humanos fundamentales y que no habrá ninguna legislación hecha que está en contra de tales derechos humanos fundamentales. No es que todo esto tenga aceptado a nivel mundial. Incluso hoy en día hay muchos países donde se vulneran estos derechos fundamentales. Hay países donde los vencedores, como en la antigüedad, han establecido monarquías y siguen estableciendo y todos sabemos. Hay muchos lugares donde debido a las actividades revolucionarias los grupos religiosos tienen formados sus propios gobiernos o los gobiernos de alguna clase o grupo que tiene una ideología particular determinada o imponen con fuerza sus opiniones y pensamientos sobre los demás. A ver, Dios Altísimo ha creado un ser humano libre cuando se inclina solo ante su Creador y se inclina hacia su Creador con conciencia y plena libertad. Esta es su decisión voluntaria. Después de esto lo acepta la forma de vida, la religión de Dios Altísimo. Se le da algún comando ahí, se vuelve obediente a Dios Altísimo y esta es su decisión consciente. ¿Por qué se forman los gobiernos? Solo hay dos razones. Uno es evitar que la gente, vulneración de los derechos de los demás. Es decir, en el mundo existen algunos derechos que la religión ha establecido. Hay algunos derechos que la fitra, es decir, naturaleza humana exige. Y hay algunos que se establecen a través de los tratados y contratos. De ahí la infracción de los derechos tiene que ser detenidos. Es decir, si no se detienen, entonces un ser humano por el abuso de la autoridad y el libre albedrío crea confusión. Del mismo modo, cualquier exceso contra la vida, la propiedad y el honor tienen que ser detenidos totalmente. Este es el campo de acción para cualquier gobierno. Cursando esta esfera no tienen derecho a tomar ninguna medida para formar cualquier acto legislativo. Tanto si es un gobierno musulmán, de ateo, un gobierno cristiano, o de los budistas, o de los hindúes, etc. Esta es una cuestión de principios. Y he dicho que ahí son principios racionales, claros y universales de conocimiento que apoyan esto que se puede afirmar perfectamente. Por lo tanto, he repetido y llamo la atención sobre el hecho de que el gobierno no tiene derecho con respecto a los asuntos personales. ¿Qué vestido tiene que llevar esa chica? Eso será según su interpretación. ¿Qué dice su religión? Ella es la que tiene que saber. ¿Cuál es el mando? Tampoco me corresponde este derecho, ni con la Corte Suprema, tampoco con cualquier gobierno, ni la administración pública, ni los institutos. Nadie tiene derecho. Esto debe ser elegido por ella únicamente. ¿Y cómo lo elige? Ella puede elegirlo basándose en el Sagrado Corán, en sus libros, los fuentes o sentimientos propios. Ella puede elegirlo de acuerdo con las opiniones de algunos estudiosos. Ella puede seguir algunos grandes eruditos y elegirlo. Sin embargo, esta elección es de ella, ya que el asunto es personal. Tampoco tiene cualquier relación con los derechos de alguien siendo infringido. Ni se relaciona con ningún ataque a la vida, a la propiedad o el honor de alguien. Daré un ejemplo. En la antigua India hubo una vez la práctica de Sati, donde una mujer solía quemarse ella misma en la pira de su marido. Se le gistraron en su contra. Eso también era un ritual religioso o una creencia cultural. Ahí el punto de crítica era que ella toma decisiones contra su propia vida. Y el gobierno, organización y el Estado han establecido por salvaguardar la vida, la propiedad y el honor de todas las personas. Si este argumento está ausente para algo, entonces no puede interferir en cualquier asunto personal. Y lo vuelvo a repetir una y otra vez. Basado en este principio se establece la excepción de que si hay un problema de seguridad, entonces en algún momento podemos decirle a la gente que se quite a la cubierta facial. Igual que se ha dicho mi madre cuando he ido con ella aquí en España. Respecto a los que se han llevado el caso a los tribunales, se comprometerían en el error que poniendo la responsabilidad en el Corte Suprema para decidirlo esto religiosamente. Esto no cae en la jurisdicción de la Corte Suprema, ni del Instituto, ni del Gobierno. Es decir, no estoy diciendo esto en el contexto indio. Esto no debería estar en la competencia de cualquier Tribunal Supremo, ni de América, ni de Francia, ni de Gran Bretaña, ni de Pakistán, ni Arabia Saudita. El ámbito de gobierno es el mismo. Los asuntos personales de las personas son claramente comprobados. Ellos son los que decidirán el atuendo que tengo que usar, el idioma que tengo que hablar, cómo los asuntos del matrimonio y divorcio deben ser llevados a cabo de forma individual. Excepto cuando, como he dicho, ha surgido una disputa. Del mismo modo, todos mis asuntos, educación, ganarse la vida y cuál sería mi esfera de actividad en pasar los días de mi vida. Todo esto son mis asuntos personales. La línea donde los gobiernos o las sociedades entran es la misma. Es decir, cuando infrinjo el derecho de la otra persona. Es decir, primero tenemos que decir cómo eso se ha producido. El derecho. Si ese derecho es dado por Dios o es ese derecho dado por Fitra, es decir, por la naturaleza humana o es resultado de algún acuerdo. Así que, en primer lugar, esto se decidirá si he infringido cualquier derecho de los demás, sobre todo. Entonces comienza la jurisdicción del Estado. Si se ha infringido la vida de alguien, propiedad o honor, Así que ahora el gobierno y la sociedad tienen derecho totalmente a detenerme y deberían hacerlo. Antes de este punto, todos los asuntos son personales totalmente. Todos los que me conocen saben que en base al mismo principio he criticado la medida de los talibanes. Las monarquías que se han establecido entre nosotros y que llevan siglos y siglos Implantearon sus propias interpretaciones de los mandamientos religiosos En la medida en que incluso la conducción por parte de las mujeres se convirtió en un comando religioso Cuando no tienen ninguna base, de la misma manera que los gobiernos religiosos que se formaron Se aseguraron códigos de vestimiento obligatoria para las mujeres El debate no es ese. ¿Cuál es el comando de la religión en él? ¿Quién tiene que averiguar ese comando de la religión? Esto no se arregla por cualquier corte suprema o gobierno o una institución En asuntos individuales, el individuo tiene que decidirlo Si piensa que la música está prohibida, entonces lo considerará prohibido Y si él no lo cree que es así, él lo escuchará No es derecho de nadie, ni tú, o yo, o cualquier sociedad Interferir en ella, en la menor medida posible Si alguien hace eso, entonces es el cruce de sus límites Por lo tanto, no estoy o nunca estuve listo para aceptar el derecho de Francia De decirle a las mujeres si pueden usar el hijab o no Ni cuando los musulmanes hicieron en la Turquía determinadas cosas Podrían haber sido aprobadas Ni cuando algunas restricciones fueron puestas en lo personal En los asuntos personales en Arabia Saudita O cuando la autoridad fue dada a los gobernantes Podían tener alguna justificación Tampoco tienen cualquier justificación en Irán Tampoco tienen justificación entre los talibanes Ni en la India Y tampoco tienen justificación en los Estados Unidos En ninguna parte se puede justificar Toda ley que se legisla por el Parlamento O cuando la Corte Suprema o el Poder Judicial Interfiere con él En primer lugar debería determinar su jurisdicción Y según yo, si los musulmanes de la India Tienen que librar esa batalla legal Entonces humildemente presentarían Que ellos no deben luchar sobre el principio De que llevan sus libros religiosos Y ponerlo en conocimiento de los jueces ¿Cuáles son los comandos relacionados Con la vestimenta en el Islam? Para saber qué son y qué no son Los mandos sobre códigos de vestimenta en Islam No es la tarea del Tribunal Supremo Ni de la comunidad Es un asunto personal Y esto debe ser decidido por esa mujer Por esa sociedad Y por la gente En este momento El punto de debate No es si algo está permitido O está prohibido ¿De quién es el derecho de decidir tal cosa? Es mi trabajo decir Que un particular La práctica es obligatoria para mi religión Está entre los derechos humanos A tener en cuenta Mis creencias religiosas Y responsabilidad Como la forma en que siendo un ser humano Lo haría pedirte Que me permitieras cumplir mis necesidades corporales De la misma manera Están mis necesidades mentales Mi religión se relaciona con mis creencias Mi religión se relaciona con mis creencias He aceptado algo Por lo tanto Bajo ninguna circunstancia Puede permitirse Que con respecto a mis creencias básicas religiosas Cuando vamos a dar la autoridad Cuando vamos a dar la autoridad a los gobiernos A interferir en ellos Entonces dime ¿Por qué protestas cuando el gobierno de Arabia Saudita te dice Que las mujeres no pueden salir? Que las mujeres no pueden salir Ni siquiera pueden conducir Ellos también pueden tener algunas razones propias Así que entiendo Entiende primero Dónde está la base de ello En realidad El derecho del gobierno Se establece Solo cuando Infringimos Los derechos De los otros O cometemos Un exceso Contra la vida La propiedad O el honor De alguien O para evitar Que tal cosa Como suceda Surge la necesidad De legislar Algunas leyes Aparte de esto No tenemos ningún derecho Siempre debemos de respetar A las personas Y su forma de ver las cosas Este punto es muy importante Llamar la atención Que en los últimos años En la India Hemos observado Linchamiento De turbas Todo un concepto de hinduitas Motivos y sentimientos Para la persecución religiosa De los musulmanes Es claramente evidente Para nosotros Y lo hemos visto En los vídeos Respecto al incidente De la joven Desarmada Ella ha dado Un paso adelante Y expresó Su valentía Inquebra natable Resolución Y determinación Y ha vencido La intimidación De la multitud De esa gente Desconcertada Desconcertado Valiente Decenas de hombres Hóstiles Y ella Los enfrentó Con el canto De Allahu Akbar Este fue El canto Que despertó Un sentimiento Y una determinación Entre la gente Y la gente Dice Y opina Que no siempre Es prudente Ser sumiso En todas Las situaciones Más bien Deberíamos De tener El coraje Y el espíritu Para seguir Adelante Por último Sobre la joven Si alguien Levanta la voz Por sus derechos Todos Deberíamos De tener Palabras De elogio Para ello Es decir Se puede discutir Que en el escenario De una situación Peligrosa Puede surgir Puedo surgir Por precuación Que el consejo Sería Para mi amigo O hermano También Sin embargo En general Eso está Absolutamente Bien Si hay una Intermoción En mis asuntos Realizados Por el gobierno O el tribunal Supremo O la sociedad Entonces Es mi derecho Que yo Defienda Mis derechos Y presentar Mis argumentos Para ella Ella No ha hecho Nada Tal trabajo Que pueda ser Considerado Como algo Contra la vida La propiedad Y el honor Muchas veces No tenemos Valentía Para dar Este paso Tan valiente Sin embargo Si hablo Mi caso Expresar Mi opinión Obviamente Nosotros Expresar Nuestras opiniones En símbolos Entonces decimos Allahu Akbar Es un gran símbolo Para nosotros Los musulmanes Y al cantar Eso Expresamos Nuestros sentimientos De que Allah Es el más grande Dios altísimo Es el más grande Uno y único Del mismo modo Habría algunos símbolos De los Sikhs De los hindúes De los cristianos De los budistas Toda persona Tiene derecho A expresar Usando estos símbolos Y todos Deben necesariamente Hacer esto Cuando hay algún Ataque Teniendo lugar Contra uno Sus derechos Fundamentales Entonces Uno debe Objetarlo Expresar El punto De uno Y así como Esa joven Tiene ese derecho Del mismo modo Las mujeres De Afganistán Y las de Irán Y las de Francia Las de Ropa Tienen ese derecho Del mismo modo Para las niñas De Pakistán Dondequiera Que haya Un obstáculo Creado Para la educación Entonces La gente Debería Ponerse de pie De manera Similar Para demostrar Su rechazo Total Ya